Recuerda que esterilizar a tu mascota, sea perro o gato, trae muchos beneficios a la salud de tu animal, a la vida familiar y a la sociedad Por eso, desde la alcaldía nos hacen esta invitación para que realicen la esterilización de tu perro o gato Este 22 de agosto en la zona urbana y 23 en el corregimiento de Santa Ana Es una jornada totalmente gratuita, nos está apoyando la gobernación de Antioquia Durante esta jornada esperamos esterilizar 250 animales en todo el municipio, tanto en la zona urbana como en el corregimiento Para inscribirse deben comunicarse al 312-296-5228 o dirigirse a la oficina de la UMATA o a la oficina de la técnica de sanidad Nos pueden llamar o enviar un mensaje por WhatsApp dándonos el nombre del propietario, número de cédula, número telefónico, edad de la mascota, género si es hembra o si es macho Y el nombre de la mascota, muy importante que deben ser animales entre 4 meses y 7 años de edad Deben venir en ayunas y deben tener inscripción previamente Esta jornada es apoyada por la Administración Municipal, la UMATA y la Gobernación de Antioquia Y se espera tener un total de 25 mascotas vacunadas en la zona urbana y el corregimiento de Santa Ana Invitada toda la comunidad granadina a ser parte de estas jornadas